Esto es pa' que suene bien duro en el boliche Quiero que escuches mi amor, que brindes esta canción Que te comparte el ayer, que solo me dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor, que brindes esta canción Que te comparte el ayer, que solo me dejaste mi amor Robarás por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás de este amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú reviste no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú reviste no me encontrarás amor Quiero que escuches mi amor, que brindes esta canción Que te comparte el ayer, que solo me dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor, que brindes esta canción Que te comparte el ayer, que solo me dejaste mi amor Robarás por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás de este amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú reviste no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú reviste no me encontrarás amor 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 ¡Suscríbete al canal!